El sábado fue un partido duro, como creo que va a ser durante toda la Liga. Un partido muy sufrido, muy trabajado por parte de todas, pero muy contenta. Hemos empezado la semana súper contenta porque empezar la Liga ya sumando dos puntos y le añade que es en Granollén la pista tan complicada. La verdad es que sí que estamos súper contentos. Sí, ya conocemos a Aula, un conocido de nuestra Liga. Rival durísimo en el que ya estamos trabajando esta semana para pulirnos e intentar que el sábado se nos dé bien, que vaya bien. Sabemos que va a ser duro, pero bueno, es nuestro debut en casa y esperemos que también podamos sumar esos dos puntos e irnos al parón también con cuatro puntos, que la verdad que sería algo muy positivo. Sí, ya sabemos que Aula marca el ritmo de partido siempre desde el principio muy alto. Le gusta correr mucho tanto para adelante como para atrás. Y yo creo que será la clave, intentar controlar nosotras el ritmo de partido y que no nos disloquemos con su juego. Sí, la verdad es que sí, que ya tenemos ganas de debutar en casa, de sentir el calor de la afición y de disfrutar juntos, como ya lo hicimos también la temporada pasada. Gracias. 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 Gracias.